Hombre, siquiera vino por aquí, Cayo Pompitio. Porque resulta que necesito hablar con usted, pues. Yo ya estaba que me iba a Patoledo, pues. Pero siéntese, hombre. Venga, siéntese. Muchas gracias, don Armando. Muchas gracias. ¿Y para qué me estaba preguntando usted? Pues, hombre, es que oí por ahí a una persona hablando cosas muy maluquitas. Usted me entiende, ¿cierto? Pues, no, don Armando, no mucho. ¿Y cómo cuáles cosas? Hombre, ¿cómo le explicara yo, hombre? Cosas, bueno, cosas de Josué Molina. Sí, cosas de antes de que él viniera aquí a Fenecia. ¿Ah? Usted me entiende ahora, ¿sí, cierto? Sí, sí, ya, ya, ya lo entiendo. ¿Y quién estaba preguntando? No, 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 eso no, hombre. Es mejor que no lo sepa y es mejor que yo tampoco se lo diga, pues. Lo que yo quiero, pues, es informarle a usted, porque usted siempre está informado de todo, ¿ves? Y dice que Josué Molina le encargó mucho a Rosa, en fin. Es mejor estar prevenido por si la cosa revienta de un momento a otro, ¿cierto? Ah, no, 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 no. No debe reventar nada. Usted, don Armando, tiene que ayudar también a que no se hable de eso, ¿me entiende? Pues, hombre, sí, uno hace lo que puede, ¿no? Y lo que está a su alcance, pero lo demás está en manos de Dios, pues. ¿Usted, don Armando, cree que alguien, alguna persona de por ahí, está interesada en hablar de eso y hacerle daño a doña Rosa? No, 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 hombre, no. Esto es como una especie de chisme, pues. Pero yo ya lo paré, ¿no? Y la persona quedó en que no iba a hablar de esto nada a nadie, ¿entiende? Pero es mejor vivir prevenido, ¿eh? Claro que sí, don Armando, claro que sí. Bueno, y que me voy. Muchas gracias en todo caso. Y que lo pases muy bien. Bueno, pues, saludos por allá, Calle Popino. Muy bien, muy bien. Quisiera ser el huerto que esparce ese olor, quisiera ser la nube de miel y de topaz, señor. Buenas, les dé mi Dios. Me da mucha pena interrumpirle su román, ese callejero, pero... Quisiera lo veo, Pángara, porque yo estaba por ir allá a la peluquería. ¿Cuál peluquería? A la orden, señor Pángara, ¿qué se le ofrece, pues? Habla ligerito, que estamos muy ocupados aquí. Vea, primero que todo, Bellita, me parece sumamente grave y de muy mal gusto que usted se venga hasta una de las bancas del parque con este señor a estas cosas. Vea, sepa y entienda que el escándalo en vía pública, eso lo prohíben todos los códigos del mundo. Y si la autoridad en este pueblo se llega a dar... ¿Cuál escándalo? ¿Cuál escándalo? Si la señorita es ella, que me está proponiendo ahí un negocio. En todo caso, si a usted no le importa, bien, pues, siga su camino, pues. Y segundamente, señor Mediorrial, yo quiero que usted y hablemos de hombre a hombre. Y que me diga cuáles son sus verdaderas intenciones con esta niña, porque sepa y entienda que las mías son muy serias y muy decentes. Y si usted insiste con las suyas, pues vamos a tener que dirimir este conflicto como lo manda la ley de los caballeros. Y le advierto que yo soy un aspo al machete, pues, señor Mediorrial. Así que lo estoy escuchando, diga, a ver, pues. Intenciones yo... Mire, Págra, usted a mí no me busque pleito porque usted se ha estado salvando de la venganza. Pero si lo que quiere es pelear, entonces, hable de una vez. Hasta luego. ¡Andresaín! Pues no, hombre, maravilla. Vamos a tener que dejar eso para otro día, porque hoy ya el viaje se ha ido. Pá, ¿y por qué se nos dañó el viaje? Ay, sí, Abel, a María nos va a dejar empezados. Vea, Rosita, hágame el favor y no me complique más las cosas, ¿sí? Ay, no, pero si yo no las estoy complicando. Entonces, ¿usted por qué nos antojó al niño de a mí para luego salir que no vamos a ninguna parte? ¿Los antojé? ¿Cómo así que los antojé? Vea, Rosa, primero que todo usted se me pegó a mí, pues, y me perdona que se lo diga, pero yo no la invité. Ah, no, pero Maravilla me invitó, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, Abel, yo la invité. A ver, y él es un socio, pues. Valiente socio el que me conseguí yo, ¿no? Bueno, pues, de todas maneras, no se puede, eso no se puede y listo. Ay, ¿y eso qué tiene que no vaya a Sarita? Vea, Rosa puede hacer el papel de la mujer mariposa, ¿no es cierto que sí? ¿Yo? Pues... pues sí. Sí, si usted quiere yo lo hago, Abel, no es si no que me lo diga y yo me le mido. A ver, María Rosita, no charle un be, por Dios, usted es la mujer mariposa. Ay, sí, ¿por qué no? A ver. No, pues, porque es que eso necesita, mejor dicho, es que no se puede, no se puede, no le busque. ¿Entonces qué? ¿Nos quedamos acá, nos vamos o qué? Abel, ve a ver si salimos por ahí a pasear, aunque sea, para que el niño se entretenga, aunque sea un ratico, hombre. ¿A pasear? Bendito sea mi Dios. No, pues, bien pueda, dígame, doctor. Oiga, ¿ya le trae su tintí coche? Gracias, hombre, Leonidas. Y aprovechando que esta niña acaba de llegar, hombre, eh, dígame una cosa, Estrellita, ¿usted siempre habló con su papá lo que habla, Mustillo, o no? Ah, no, señor, yo le prometí a usted que no iba a hablar de eso con nadie, ni siquiera con mi papá, pues. ¿Cómo así? ¿De qué? ¿Cuál es el misterio o qué? No, hombre, ningún misterio, hombre, el asuntico ese que habla Mustillo, usted ya sabe, pues. Haz que ustedes dos ya... Sí, yo hablé con Estrellita y le pedí el favor, pues, que no andara regando ese cuento porque puede hacerle mucho daño a algunas personas. Ah, sí, papá. El doctor Echeverry me hizo ver muy claritico, pues, que si yo seguía por ahí de habladora, de pronto resultaba haciéndole mucho daño a Rosa Molina. No, pues, usted tiene toda la razón, doctor Echeverry. No, pues, claro que Estrellita y yo, pues, no es que sepamos nada en concreto, ¿cierto? De modo, pues, que tampoco es que tengamos mucha cosa que contar a fin de cuentas. No, ni nadie, porque ahí no hay nada que averiguar, pues. Pues, lo que pasa es que alguna vez hace muchos años a alguien le dio por inventarse una cantidad de cuentos. Y ya ve, pues, es más fácil acabar con una mala hierba que acabar con un chisme, pues. No, eso sí, mi doctor, pues. Pero sabe una cosa, hombre, lo que más me choca de todo este asunto, que haya sido mi hermano Lázaro, hombre, que se haya puesto a hablar. No, ya ve, María, por Dios, hombre. No, es que yo sí le he advierto una cosa, pues. Allí donde usted lo ve, mi hermano, él no da puntadas sin dedar, pues. Bueno, hombre, pues, esperemos que esto no vaya más allá y quedemos nosotros calladitos. En todo caso, le agradezco mucho, Leonidas, y a usted también, Estrellita, pues, que me hayan ayudado a acabar con una cosa tan maluca de manejar como esto, pues. Y nos vemos, pues, en el café, para echarle vos de otras cosas, pues, Leonidas. ¿Qué pasa, que sí, mi doctor? Pues allá pasó más tardecito, oye, al camino lo acompaño. Gracias, hombre. Oiga, hombre, usted ya ha visto el mocho de cosecha que vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ganar? No, 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 no. Inventos. ¿Cómo van a ser inventos, hombre? Si yo misma vi los retratos. Vea, señor, yo a usted no le he dado ningún permiso de que me siga, así que bien pueda, hágame el favor y continúa su camino, ¿sí? Pues, ¿cómo le parece, señorita, que yo no voy detrás de usted? Yo voy para allá, yo voy para allá. Y sepa y entienda que las calles en este pueblo son de todo el mundo, hombres, mujeres, de todo el mundo. Ah, sí, va para allá. Ah, pues, bien pueda, yo le dejo libre el camino. Ví, pero ¿cómo ha sido? Qué sorpresa, por Dios, usted por aquí, señorita. Mira, pangra del Carmen, no me molesté, sí. ¿Te diste cuenta cómo amenazaste a mi pobre novio? Ah, no, él porque es un hombre muy educado y muy respetuoso, pues, así no se pone a pelear con cualquiera en la calle. Pero lo que es a mí, lo que es a mí me haces el favor y me dejas tranquila, pues. Mira, Bellita, póngame atención, sí, Bellita. Yo lo que quiero, Bellita, es que usted se dé cuenta de lo que está haciendo, Bellita. Andrés, ahí no se va a casar con usted, Bellita. Yo no sé qué hace lo que quiere, Bellita, pero yo le aseguro una cosa... Ah, sí, mira, Cuscus, lo que pasa con vos es que está celoso y muy celoso, pues. Pero sabe una cosita, yo con vos no quiero nada, ¿entendés? Nada, así que ahora déjame tranquila, pues. Ah, sí, claro, y no, es que dedicándole canciones desde Medellín y todo por la radio. ¿Y para qué? ¿Para nada? Pues, sí, cómo no, malagradecida. Pero tranquila, que aquí vendrás a pedirme perdón de rodillas. Y harto que te va a tocar rogarme, ¿oíste? Ay, María, si te va a tocar rogarme, por Dios, hombre. Ja, María. 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 ¡Gracias! 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 Ve, doctor. Vea, yo creí, usted está por... Yo creí que usted ya no iba a volver nunca. Pues, oye. Hombre, Andrés, ¿y usted qué ha sido trabajando ahí? ¿Tiene mucho trabajo atrasado o qué? Ahí, unos papelitos que... de usted. No, aquí estoy escribiendo una carta. ¿Otra carta para el obispo? No, 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 esta no es para el obispo. Esta es para mi hermano Elías, hombre. Ah, bueno. Buenas noches. Saludes a Elías. No, es que ustedes no saben lo complicado que es eso, muachos. Ustedes se dieron cuenta cuando yo llegué a Fenicia. Yo, ahí mismo, me entusiasmé con Rosa, ¿cierto? ¡Ay, ya! Tú que se te advirtió un milorón, pero eso y no lo contar vos, ¿no? ¡Ah, pero yo qué ibas a ver, hombre, muachos! Además, cuando yo la iba a ver, yo la iba a ver era de noche, ¿cierto? De noche ella era otra mujer. Pero ese cuento ya lo sabemos, hombre. Es que vos sos más bruto que... Pues muy bruto, ¿cierto? ¿Ah? ¿Qué tal a este? Diz que casase de día. Pues claro, te casaste con la Rosa Molina de día. Así de sencillo. Pues claro, mono, vos tenés toda la razón. Ahí, Fonda, le embarraste a Belome. ¿Cómo no caigo yo en cuenta de eso antes, hombre? Por eso, muachos, es que ustedes están fregados de por vida y para la eternidad. Y no se la den, pues. Vean, muachos. Amor, amor puro. Sincero. Claro. Transparente, ¿cierto? Como el de mi amorcito y yo. Ese no hay. Eso sí es, eso sí es. Eso sí es amor. ¡Ah! ¿Pero ustedes qué van a saber de eso, hombre? ¡Ah! Pues, hombre, si ustedes quieren que yo les despece mi opinión al respecto, hombre, y lo que es el fondo de mi pensamiento, yo no creo en esas cosas. ¿Eh? Echarle eso, hombre. Sí, 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 claro. Porque es que, mire, hombre, lo que pasa es lo siguiente. Uno tiene que parecerse, ¿cierto?, a todo el mundo. Porque esta sociedad va empujando al individuo a meterse en la masa, a confundirse en la masa, a borrarse la cara. Pero no de verdad, pues, hombre, entiéndanme la metáfora. ¿Cómo les explico para que me entiendan? Borrarse, borrarse los rasgos característicos que tiene cada individuo sujeto en la sociedad, ¿cierto?, y que son lo que hacen que se distingue a los demás y le otorgan su personalidad. ¡Eso es su personalidad! ¿Me están entendiendo o está muy difícil por ustedes, muachos? ¡Ay, Mario, me pangadita donde la castezo, hombre, erudito! Yo te apuesto que estuve leyendo periódicos viejos allá en la barbería. ¿Y se aprendió de memoria algún discurso de algún político? No, este no lee sino los deportes, hombre. Está cañando. Pues bien, prosigo entonces. Como el individuo se tiene que casar, ¿cierto?, entonces los ritos sociales lo obligan a levantarse o conseguirse eso que se llama una novia. ¿Me están siguiendo? Te estamos siguiendo. Y ahí es cuando vienen las angustias, porque no existe la existencia del ser humano, un proceso más difícil y complicado que el de levantarse una pareja. Y entonces cuando el individuo, en este caso yo, ¿cierto?, no le interesa eso, pues se tiene que inventar eso que llama el vulgo el amor, para que la sociedad no lo rechace y para que sea aceptado por todos. ¿Está claro o vuelvo a empezar? No, pues eso está más claro que... Muy claro. Mira, mira, pangadita, yo te explico, ¿cierto? Vos sos aquí el doctor de la Santa Madre Iglesia y no necesitas lo que el vulgo llama amor. Así de sencillo. Así de sencillo, mono. ¿Me entendiste, mono? Te felicito, mono. Pero aquí hay uno que está en la luna, pues, y vamos a explicárselo de otra manera para que nos entiendan. Listo, pues. Listo. 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 Con A mí se me están metiendo otra vez en esta pieza, otra vez se me están metiendo, vea pues, voy a tener que ponerle un candado a esta mandinga puerta, no vamos. Y ahora apuesto a que me juntaron todo y ahora no va a poder encontrar mis cositas y mis medias y mis camisas, hombre, que es este vicio de venir a ordenarle a uno todo, vicios de mujeres, ah, ¿por qué no me dejarán en? Se me están tomando mi jarabe, no, se me están tomando el jarabe y ya está, pues no me la aguanto, Aurelia, Aurelia, Aurelia. Aurelia, venga pues, usted se me está metiendo otra vez a mi pieza, ¿cuántas veces le he dicho que no se meta ahí y que me deja todo oliendo a cebolla? Entra a ver, vea eso, vea eso como me ordenó todo. No señor, yo no. No, no, lo va a negar ahora, lo va a negar, va a negar también que se me estaba tomando el jarabe, ¿ah? No señor. ¿Qué es eso? ¿Que fue que le gustó o qué? ¿Que yo dejé la botella llena y mire dónde va? No señor, yo no fui, fue Estrellita. Estrellita, ah sí, ahora échale la culpa a Estrella que como ya no vive en esta casa entonces es mucho más fácil, ¿cierto? Va para la cocina, va para la cocina, yo pues, va para la cocina. Y es la última vez que se lo advierto a Aurelia, es la última vez que usted se llega a meter una vez más en mi pieza, me llega a tocar tanto así, la echo de esta casa para que aprenda. Va pues. ¿Será que esta se toma el jarabe a pico de botella? Ay, déjalo, parece un angelito, ¿cierto? Sí. Pobrecito, se le dañó el paseo. Estaba más aburrido. Pero hasta para mejor sería. Es quien sabe cómo les hubiera ido a ustedes por allá, a todos en esa carreta. Ah, yo no creo que de sus Abel sepa manejar bien ese animal. Pues no, no creo que sepa mucho, pero a María Adel y a los embelecos de Abel. ¿Y fue que Abel le negoció la carreta al hombre ese? Sí, bueno, yo lo ayudé un poquito, pero sí, él fue el que hizo el negocio. Qué pesar. Tan antojado que estaba el niño ese paseo. Ay, no se queje, doña, que ni Dios sabe cómo hace sus cosas. A lo mejor era que no les convenía ir. Pues sí, así será. Oiga, ¿no le provoca tomarse un aguardientito? Al niño no se va a dar cuenta. Espérese, ya se lo traigo. ¿De qué hubo, Leonidas? Usted ya está divinamente de ese pie, pues. Claro, sí, claro, ya, ¿cierto? Oíste, ¿qué era lo que hablabas con aquella? Pues que la vi como tan, tan amigas, pues. Ah, sí, no, pues. Es que como se les dañó el paseo que tenían a San Antonio. Aquí tiene, doña. Bien pueda, yo la invito, pues. Ah, sí, gracias, Adelia. Yo, Rosa, ¿qué hace ese niño aquí? No, pues, esperando a que venga Pángra a ver si se lo lleva o yo me lo llevo a Toledo. Pero siéntese, hombre, Leonidas. Gracias. Saludita. Salud. ¿Qué le pasa? Es que le parece muy raro, pues, que Adelia me haya invitado a un traguito, ¿o qué? No, ah, que va a ser un milagro y de los grandes para que sepa, pues. Ah, no, ni tanto. Es que... Es que tarde o temprano, pues, ustedes se tienen que ir dando cuenta que yo no soy un diablo, pues, Leonidas. Ay, déjalo. Estás muy hermoso. Estás muy hermoso. Estás muy hermoso. Gracias por ver el video.